¿Cuáles son los centros de acceso a la justicia que están en el barrio, acá en la 31, son tres? El que está dentro del galpón, el que está en Güemes, al lado de la parroquia Nuestra Señora de Rosario y el que se encuentra en la parroquia Cristo Obrero, en el barrio Comunicaciones. Son tres cas que se fueron abriendo en el plazo de estos ocho años. Somos los que cuando tuvieron necesidad de llegar a algún derecho que le daba el gobierno o que tenían por sí propio, nosotros nos encargamos de gestionarlo, de tratar que lo tengan. O sea, somos los que estuvimos en la mediación comunitaria cuando las necesitaste por el tema de los alimentos, por el tema de que te llevabas mal con tu pareja, por el tema de que te llevabas mal con tu vecino. Cuando necesitaste el DNI, cuando estuviste preguntando y buscando asesoramiento jurídico por otro tema. Yo soy administrativa, yo me encargo de todo el área de trámites online, de migraciones, residencia, de sacar turnos para eximisión de pago, registro civil. Mucha mayoría, exactamente, del barrio vinieron directamente a sacar turnos de migraciones porque no podían pagar 300 pesos o 200 pesos en internet un turno. Directamente, nosotros asesoramos con el tema de cómo se hacen los trámites, cuántas anticipaciones se hacen los trámites de residencia, no sé si es penal del paraguayo, argentino, peruano, todo lo que es residencia fuera del país. Este martes 11, en la capilla nuestra, en el centro de la justicia que está al lado de la capilla de nuestra señora Rosario, el container verde, bueno, ahí a las 11 de la mañana, el martes, la idea es esperar a todos los que alguna vez vinieron para hacer todas las cosas que dije antes, si les hemos servido, por favor vengan y ayuden a que esto siga, o sea, que sirva, que siga el servicio más allá de las fuentes laborales que obviamente nosotros tenemos interés de defender. Tenemos miedo a que cierren los CAJ, qué va a pasar con la gente, cuando se cierren ya a cerrar el CAJ, a dónde van a ir a sacar turnos, a dónde van a asesorarse con abogados, con administrativos, con un trabajador social, la mediación, por eso estamos convocando ahora para hacer un abrazo a la gente que puede, si pueden o no pueden, que conocen el CAJ, hacer un abrazo para que nos pasen lentamente adelante si llegan a cerrar el CAJ. Lo que básicamente está ocurriendo es que el lugar donde se nucleaba el dinero para pagar los sueldos nuestros, ahora va a cambiar de mano, ya no va a estar más manejado por el Ministerio de Justicia y va a pasar directamente a Economía. Esto tiene que ver con toda la discusión del tema del presupuesto, algo tiene que ver con el, no todo, con el tema de la discusión del presupuesto nacional. Si llegan a cerrar estos CAJ, cada uno van a poder acceder a nosotros, a algún lugar no van a poder acceder a los gratis, como nosotros. Todos nosotros lo hacemos todo gratis, no lo cobramos la gente, las gestiones son live, todos los trámites no lo cobramos, por eso estamos en este tema y si llegan a cerrar, no sabemos qué va a pasar. Nos confunden con el ANSES y es un orgullo que nos confundan con el ANSES porque quiere decir que nos confunden con algo que les sirve. De hecho hay 94 CAJ actualmente en todo el país, los de CABA también están en los barrios, estos abrazos también los vamos a hacer el martes a las 11, o sea que ustedes llegan a otros lugares, si ustedes tienen un centro de acción a la justicia cerca, vayan y abrácenlo al de los otros barrios también.